Hola amigos, el campeón en peso mosca del CMB, Julio César Martínez, tiene en la mira a Juan Francisco El Gallo Estrada y Román Chocolatito González. Según su entrenador, Eddie Reynoso quieren saltar a las 115 libras para enfrentar a grandes estrellas, pero antes buscarán unificar cinturones en peso mosca. No cabe duda que Martínez ha sobresalido por ser un boxeador fajador y que da espectáculo. Un boxeador de fuerte pegada y bien firme sobre el ring, algo que gusta en el boxeo. Pero para Juan Francisco El Gallo Estrada esto no le asombra, pues ya estudió a Martínez y dice que tiene muchos defectos, principalmente su guardia, ya que recibe mucho castigo y con un boxeador técnico como él, Martínez no podría. El Gallo mejor recomienda que si sube a las 115 libras, primeramente se consolide en ese peso, corrija todos sus defectos y entonces si busque como pelear con los grandes campeones de esa categoría. Suscríbete, esto es Visión TV. ¡Suscríbete!